Salud mental, uno de los temas más populares en los últimos tiempos. Y qué bueno, porque este es un tema tan importante como la salud física. Y sobre todo, tiene mucha relación. Así que prepárate, que hoy día te voy a dar una guía básica para mejorar tu salud mental. Con sencillos hábitos, sencillas acciones que puedes hacer a partir de hoy. Número 1. Limita tu consumo de medios de comunicación. A ver, consumir noticias no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es qué tipo de noticias consumes. Por lo general, las noticias locales, nacionales, son en 99% tragedia, información sesgada, dramatismo en exceso, etc. Y 1% de información que pueda ser útil. No conozco a nadie que después de ver noticias en medios de comunicación haya dicho qué bien me siento después de ver esto o gracias por estar informado. Por lo general, la gente acaba mentalmente muy saturada, con miedo, con una imagen muy negativa del mundo. Puedes decir, el mundo es injusto, la delincuencia ha aumentado, la política es mala, etc. No me quiero meter en temas muy concretos. Pero más o menos, creo que se entiende a lo que me refiero. Trata de reducir o eliminar esas noticias que no te aportan. Porque créeme, si hay noticias muy relevantes, te vas a enterar tarde o temprano. Número 2. Otra acción que puedes hacer es limitar la sobreestimulación digital. Pasar 5 horas, 6 horas en redes sociales, haciendo scroll, viendo historias, puede ser solamente una pérdida en tu atención, en tu tiempo, etc. Pero también te perjudica mentalmente porque vas a estar sobreestimulado. Vas a tener dopamina en exceso y solamente va a estimularte, lamentablemente, una pantalla. Y puede ser en casos extremos, que descuides otros ámbitos, como familia, amigos, que te aísles en exceso. Porque he conocido casos así, de la adicción digital, puede ser, la verdad, muy peligrosa. Así que trata de reducir su consumo o hacer un consumo productivo. Número 3. Entrena físicamente. Creo que no hay secretos. Todos sabemos los beneficios de entrenar físicamente. Hay beneficios que te puedas ver mejor, puede ser más fuerte, más energías, más resistencia, etc. Pero también desarrollas una fuerza mental, una disciplina, una constancia, que puede verse reflejada también en otros ámbitos. También otro aspecto es de que reduce el cortisol, reduce las hormonas del estrés, la ansiedad. Y potencian y aumentan las hormonas de la felicidad. Así que yo creo que deberías darle una oportunidad al entrenamiento físico. Número 4. Haz journaling. Me preguntarás, ¿qué es journaling? Es tener un diario, escribir tus pensamientos, escribir lo que has aprendido, en lo que has mejorado y en lo que no. También te recomiendo que en este diario incluyas un accountability. ¿Qué es un accountability? No tiene una traducción literal, es una palabra en inglés. Pero básicamente sería como rendir cuentas. Tener la perspectiva de que tú eres responsable de la mayoría de cosas que pasan en tu vida. En tu vida. Porque si se pierde, por ejemplo, el gato del vecino, no eres el culpable. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si constantemente te va mal en las relaciones, es posible que la otra persona tenga culpa. Pero también es posible que sea tu responsabilidad. Puede ser que te estés saboteando. Puede ser que tú también seas una persona tóxica. Puede ser que tú quizás no sepas cómo funcionan las dinámicas. Seas una persona cerrada emocionalmente, etc. Este solo es un ejemplo. Es saber, tener la responsabilidad de que tenemos impacto en lo que hacemos. También con lo que decimos. Así que es mejor tomar la responsabilidad. Por más que no te guste. No digo que no cometas errores, porque todos cometemos errores. Yo también cometo errores. Tú también cometes errores. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlo. Y no crear excusas, ni tampoco quejarse. Porque tú eres responsable para cambiarlo. Número 5. Conecta con la naturaleza. ¿No has sentido una sensación de alivio cuando caminas por campo, por árboles o en un viaje? Es porque esto te relaja. No te digo que viajes constantemente. Pero si puedes hacerlo, hazlo. O si tienes campo cerca o un parque lleno de árboles. Te recomiendo que vayas sin teléfono, sin sobreestimulación digital. Y que te concentres en lo que tienes a tu alrededor. No hay que olvidar la naturaleza. Estamos en un mundo tan saturado, que muchas veces omitimos esto. Número 6. Meditación y Mindfulness. La meditación es algo increíble. Muy aparte de los beneficios que tienes. Puedes conectar con el momento presente. Y sobre todo, me he dado cuenta que los verdaderos beneficios lo encuentras a largo plazo. Porque mira, si tú estás muy saturado y tú meditas y ya sabes cómo meditar. Literalmente, tú puedes ver todos esos pensamientos pasando. Como si fueran unas hojas que caen, que se van diluyendo. Y literalmente, tú ves todos esos pensamientos negativos y los eliminas. Y dejas tu mente en blanco. Y tú los llenas de pensamientos que te puedan aportar. Es algo literalmente que te recomiendo que experimentes. Número 7. Limita tu tiempo con personas tóxicas. Personas que se quejan. Personas envidiosas. Personas que critican de forma destructiva y te quieren tirar para abajo. Personas dramáticas, infelices. No merecen un hueco en tu vida. Puede sonar muy duro, muy drástico. Pero no merecen un hueco en tu vida. Tú no eres un héroe. Para nada. Así que es mejor que te juntes con personas que puedan potenciarte. Que puedan sacar lo mejor de ti. Y no con personas que te estén constantemente limitando. Y ojo, tú también deberías ser recíproco con esas personas que quieres mantener en tu vida. Y deberías también aportarles valor. Número 8. Consume contenido que te aporte. Mira, quiero tener esta analogía. Espero que se logre entender. Imagínate que tu mente es como tu cuerpo. A tu cuerpo lo cuidas. A tu cuerpo le das también dieta. Por ejemplo. Ya. Imagínate que a tu mente también le das dieta. Pero en este caso. ¿Cómo le das dieta? Con la información que consumes. Con el contenido que consumes. Si es información que es literalmente información basura. Que no te ayuda. Que más bien te ayuda a estar más ansioso. Más nervioso. Que te hace perder el tiempo. Información sesgada. Etcétera. Eso sería como una comida chatarra para tu mente. Así que es mejor que consumas contenido que te pueda aportar. Contenido que te pueda entretener. Pero de una forma sana. Contenido que pueda potenciarte. Número 9. Reducir la reactividad emocional. Si una persona te insulta. Tú no deberías tomarte lo personal. Ni reaccionar. De igual forma o peor. ¿Por qué? Porque cuando una persona te insulta. Más tiene que ver con esa persona que contigo. Puede ser que esa persona esté frustrada. Puede ser que esa persona tenga envidia. Puede ser que esa persona esté teniendo un acto reflejo contigo. Y se sienta atacado. Se sienta dañado. Así que tú no deberías tomarte lo personal. También evitar. Usar a las otras personas como un basurero emocional. No llenarlas de negatividad. No ser esa persona que está constantemente quejándose. Aprender a gestionar esas emociones. Tampoco vomitar emocionalmente. No guardarse las cosas y soltarlas. En un momento así que te sientas ofuscado, saturado. No, evita todo eso. Porque vomitar emocionalmente. Sentirse una víctima. Llorar excesivamente. No te va a ayudar a mejorar. Número 10. Controla el multitasking. La verdad, yo me considero una persona multitasking. Algo que estoy tratando de cambiar poco a poco. Yo era de esas típicas personas que estaba escuchando música. Al mismo tiempo leyendo. Al mismo tiempo tomando té. Al mismo tiempo contestando mensajes. Y literal era estaba así, como un pulpo. En algunas ocasiones esto puede ser beneficioso. Te puede aportar, por ejemplo, cuando cocinas. Cuando estás haciendo muchas cosas. Pero no siempre. En el trabajo yo creo que esto no aplica tanto. Porque te vas a desconcentrar. Tu capacidad de atención va a disminuir. Así que es mejor controlar eso. Ser multitasking en algunas ocasiones. Pero que sea mínimo. Hay estudios que confirman que ser multitasking te genera más ansiedad. Más estrés. Y sobre todo. Creo que esta es una de las cosas más perjudiciales. Reduce y empeora tu capacidad de atención. Número 11. Ten rutinas relajantes. Puede ser que te vayas a una sesión de masajes. Puede ser que pases una tarde viendo el atardecer. Valga la redundancia. Por ejemplo. Algo muy breve. ¿Qué puedes hacer para relajarte? Esto yo lo hago. Tomar una bebida que te guste. En mi caso es té con limón. Me encanta. Y esto lo suelo beber después de haber trabajado en algo. Después de haber sido productivo. Y esa sensación de mirar, no sé, los árboles. Sentarte en el sillón. O hacer algo. O no hacer nada simplemente. Créeme que te relaja. Espero que este video te haya gustado. Y que te haya aportado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete. Hasta la próxima.